Adriel 717 El cíclope es un enorme gigante parecido a un ogro, con un ligero parecido a un mono, luciendo piel gris, pelaje negro, paredes dobles de colmillo en forma de colmillos en la boca, una nariz grande y abultada y orejas de duende con ambos anillos dorados. Basado en el monstruo mitológico griego del mismo nombre, tiene un gran ojo amarillo con una ceja marrón más ancha. Hoy vamos a ver sus curiosidades. Curiosidad número 1. El cíclope tiene una animación no utilizada en la que camina lentamente, luego se detiene para recoger una cierta cantidad de rocas y arrojarlas al aire, antes de reírse por lo bajo. Dado que los nombres de archivo de estos marcos tienen ataque y es probable que originalmente, en lugar de perseguir a los jugadores, atacara lanzando piedras. Sin embargo, es posible que esto sea solo una animación de fondo. Curiosidad número 2. El cíclope es único entre los subjefes por tener su propia línea de muerte. Curiosidad número 3. Este es el único subjefe que el jugador no puede combatir directamente, en cambio el jugador no tiene más remedio que huir de él durante la persecución. Curiosidad número 4. Casi todos sus sprites no tienen piernas. Curiosidad número 5. Se reveló que el género del cíclope era femenino, en la segunda temporada de Cuphead Show. Curiosidad número 6. La línea de muerte del cíclope dice FI FI FU FUM, como el gigante del famoso cuento infantil Jack ante Vince Talc. Curiosidad número 7. El cíclope pudo haberse inspirado en el cíclope de The Siete Boyag of Sinbad, que fue animado en Stop Motion por Ray Harryhausen. Curiosidad número 8. La introducción de la persecución del cíclope es similar a la del jefe Mecha Dragon del juego Mega Man 2. Y hasta acá llegó el video. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita, por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo video.